Estimados amigos, con motivo de la celebración de los 60 años del Parque Nacional de Cutervo, les invitamos a conocer esta área natural protegida. Esperando que hayan disfrutado de los recorridos virtuales presentados en días previos, en esta oportunidad nos encontramos rumbo al distrito de Santo Tomás de Cutervo, donde tenemos el puesto de vigilancia y control Santo Tomás. Junto al personal guardaparque oficial del Parque Nacional de Cutervo, vamos a emprender un recorrido hacia el interior, donde vamos a seguir conociendo más sobre esta importantísima área natural protegida. ¡Acompáñenos! Por conmemorarse 60 años de creación de nuestro primer Parque Nacional, del Perú, en estos momentos nos encontramos en la firma de la flor, en la cual vamos a hacer un recorrido para observar la importancia que tiene nuestra área natural protegida. Bien, continuando con el recorrido hacia la parte alta, en esta parte boscosa observamos un rodal de palmeras que es una especie muy representativa, que sus frutos es un alimento muy fundamental para el guacharo. Continuando con el recorrido, visualizamos una hermosísima orquídea. ¡Suscríbete al canal! Bien, nos encontramos en la parte más alta de la cordillera de Tarros, en donde podemos observar las diferentes comunidades de nuestro distrito de Santo Tomás, del distrito de Pimpincos y del distrito de Santa Cruz. En estos espacios es en donde se realiza la regulación del ciclo hídrico. Desde aquí el agua discurre hacia las partes más bajas formando quebradas, riachuelos, que es aprovechada para el consumo de los seres humanos, la agricultura y la ganadería. Bien, desde aquí vamos a continuar el trayecto a conocer una hermosísima catarata que se forma de las aguas que discurren de este lugar. Continuando con el recorrido por el Parque Nacional de Cutervo, nos encontramos a 15 minutos de la carretera que conecta los distritos de San Andrés de Cutervo con Santo Tomás de Cutervo, muy cercanos al caserío de Santa Rosa. Este trayecto es parte de una de las dos rutas turísticas que se están promocionando dentro del área natural protegida. En este trayecto podemos avistar una gran diversidad tanto de flora como de fauna. Y si nosotros tenemos el debido cuidado de no hacer ruidos molestosos que ahuyenten a la fauna que habita este lugar, pues nosotros vamos a poder avistarlas. Bien, con el personal guardaparque vamos a continuar con este recorrido hacia la Catarata Santa Rosa, que es un importantísimo recurso turístico con el que cuenta esta área natural protegida. Nos encontramos a pocos metros de la Catarata de Santa Rosa. Estas aguas son aprovechadas y benefician para el consumo humano de la zona urbana del distrito de San Tomás, sus caseríos y al mismo tiempo también para los amigos agricultores y ganaderos. ¡Gracias! Bien, culminando con el recorrido, nos encontramos acá en una hermosísima laguna que se encuentra en zona de amortiguamiento a poquísimos metros del límite del Parque Nacional de Cotervo. Nos despedimos, esperando que les haya gustado este recorrido por los 60 años de creación de la primera área natural protegida del Perú, el cual es el Parque Nacional de Cotervo y por el bicentenario de nuestra patria, Perú. ¡Gracias!